Castellano que bueno baila usted Creo que tú no te has ido venir de este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Gracias.